En fin, tu mirada ya está en la parte de donde Muéstrame el camino que yo voy Tú eres mi mar y yo soy el legal Me voy acertando, me voy acertando el corazón Voy a pasar, voy a seguir a tu sol Tú sabes, me estás gustando más que el dolor normal Todos mis sentidos están pidiendo más Porque tú eres mi marco sin tu amor Despacito, te doy con mi corazón Y tú eres mi marco sin tu risa Que tú eres mes al oído Eso te imposita es algún potentially Despacito, te doy con mi corazón Va a seguir a ti En fin, tu mirada ya está en la escena Muéstrame el camino que yo voy Ay, difficile a hacer tu ritmo ¡Suscríbete al canal!